Sí, fue la primera promoción de enfermero que se hizo en el hospital. Recuerdo que fue en el año 85 y fue todo un desafío para nosotros, obviamente, armar un curso de enfermería y que además después tuvieron su viaje de estudio, que lo pudimos coordinar con la gente de ATSA, que nos facilitó las instalaciones de la falda en Córdoba. Así que pudieron también tener su viaje de egresados después del curso. Incluso también recuerdo que ahí Pérez consiguió mujer, su actual mujer la consiguió ahí. Sí, claro, cómo no acordarme, la verdad que fue muy lindo. ¿Tuvo mucho que ver con ellos? Bueno. ¿Con las gestiones? Sí, realmente. La verdad que fue una linda experiencia, fue la primera vez que pudimos formar enfermería. El hospital siempre fue un lugar donde nosotros hacíamos los cursos de capacitación de los agentes sanitarios, pero de enfermería nunca. Y lo pudimos hacer, lo hicimos con la gente en ese momento, con la gente de ATSA, que lo coordinamos, y con la gente del hospital, obviamente, y dio muy buen resultado porque mucha de la gente que aún hoy está trabajando en el hospital pertenece a esa camada. Bueno, ahora ya hay muchos más lugares para estudiar, hay mucha más formación, digamos. Sí, obviamente la oferta educativa es muy variada. Está la escuela Ramón Carrillo, está la UNSA, está la Cruz Roja, que si bien estaba, pero tenía una oferta limitada, tanto la UNSA como la Cruz Roja tenían una oferta limitada. Sí, la Ramón Carrillo adquirió una relevancia importante. Y, insisto, fue todo un desafío porque en esa época, año 85, recién reiniciada la democracia, la verdad que era un golpe más en jerarquizarlo al hospital y lograr que obviamente fuera lo que es el hospital de referencia de toda la zona sur y gran parte de la provincia.